No puedo emitir ningún tipo de valor y opinión en este caso, porque entiendo que existe una impugnación. Esa impugnación va a ser remitida ante la Fiscalía Departamental, quien va a resolver dicha impugnación. El hecho ya de adelantarme a un criterio sería emitir ya un criterio anticipado, lo cual me anularía de conocer el caso. Por ende, yo les pido mil disculpas. Lo que yo les puedo decir en este caso, existe una impugnación. Esa impugnación va a ser considerada en todos sus elementos y obviamente en el plazo que establece la ley vamos a resoltarla. ¿Aún no llegó a su despacho, doctor? No ha llegado, doctor. ¿Cuánto tiempo estima que se le ha resoltado? A partir de que llega la dejo estar desde 10 días para que podamos resoltarla.